En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, en el silencio y la tranquilidad del Santísimo Sacramento, nos encontramos con una oportunidad única para fortalecer nuestra conexión con el Sagrado Corazón de Jesús y pedir milagros en nuestras vidas. La devoción al Sagrado Corazón es una expresión profunda de amor y confianza en Jesús, quien nos prometió en Mateo 18-20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En momentos de dificultad y desesperación, recordemos las palabras de Jesús en Juan 14-1. No se turbe su corazón, confíen en Dios y confíen también en mí. El Sagrado Corazón de Jesús es un refugio seguro, un lugar de consuelo y fortalece en medio de nuestras pruebas. En Él, encontramos la esperanza que nos impulsa a perseverar en la oración y a confiar en que los milagros son posibles. Oremos, hermanos. Amado Sagrado Corazón de Jesús, nos postramos ante Ti en humildad y confianza, reconociendo Tu inmenso amor y poder. Tú que conoces los más profundos anhelos de nuestros corazones, te presentamos hoy con la súplica de un milagro en nuestras vidas. En la Sagrada Escritura, encontramos la promesa de Jesús en Juan 14-13-14. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Con esta promesa en mente, te presentamos nuestras peticiones, confiando en que Tú, Jesús, eres nuestro abogado y mediador ante el Padre. ¿A quién he de pedir sino a Ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de Tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? A Ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en Ti encontramos consuelo cuando afligidos y perseguidos pedimos protección. Cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso, nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Sagrado corazón de Jesús, en este momento de oración queremos confiarte los deseos más profundos de nuestros corazones. Con humildad reconocemos que somos criaturas frágiles y limitadas, pero sabemos que Tú eres el Dios de lo imposible. Te pedimos que escuches nuestras peticiones y que si es conforme a Tu santa voluntad, concedas el milagro que buscamos. En Mateo 7.7, Tú nos has instado a pedir diciendo, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Con estas palabras en mente, presentamos nuestras súplicas con confianza, sabiendo que Tú eres el que abre las puertas de la misericordia y el poder divino. Jesús, en nuestro anhelo de un milagro, reconocemos que la fe es esencial. Tú mismo nos enseñas en Marcos 9.23, Si puedes, todo es posible para el que cree. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, a superar las dudas y a confiar en Tu bondad y Tu capacidad de transformar nuestras vidas. Reconocemos, amado Jesús, que Tu sabiduría es infinita y que Tus planes son perfectos, y estamos dispuestos a aceptar Tu voluntad en nuestras vidas. En esta oración, no solo te pedimos un milagro, sino también te pedimos la gracia de entender y aceptar Tus designios, cualesquiera que sean. Sabemos que Tu amor y Tu cuidado por nosotros son inquebrantables y que siempre buscas lo mejor para nuestras almas. Que en todo momento, nuestro deseo sea estar en comunión contigo y confiar en que Tu voluntad prevalecerá. Querido Señor, te agradecemos de antemano por escuchar nuestras peticiones y responder a nuestras oraciones. Sabemos que Tu amor es incondicional y que siempre está dispuesto a socorrernos en nuestras necesidades. Como está escrito en Filipenses 4.6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Con corazones agradecidos, te alabamos y damos gracias por Tu amor, misericordia y fidelidad. Querido Sagrado Corazón de Jesús, en esta oración confiamos en Tu infinito poder y en Tu inmenso amor. Sabemos que eres el Dios de los milagros y que nada está fuera de Tu alcance. En nuestra humildad y confianza te presentamos nuestras peticiones, confiando en que escuchas y responderás de acuerdo con Tu voluntad. Que esta oración en el Santísimo al Sagrado Corazón de Jesús nos fortalezca en la fe, renueve nuestra esperanza y nos llene de paz. Que en Tu tiempo perfecto podamos experimentar el milagro que buscamos, sabiendo que todo es posible para aquellos que creen en Ti. Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumiso a lo que decrete Tu corazón misericordioso. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluimos esta oración con gratitud y esperanza en el nombre de Jesús, quien nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros se sienta alentado a acudir al Santísimo, a orar con humildad y fe, y a confiar en el amor inquebrantable del sagrado corazón de Jesús. En este acto de confianza, podemos encontrar la paz y la esperanza que necesitamos, sabiendo que el poder de Dios puede obrar milagros en nuestras vidas. Oremos con fervor y confiemos en que en su tiempo y de acuerdo a su voluntad, el sagrado corazón de Jesús responderá nuestras peticiones con amor y misericordia. Que Dios les bendiga y les conceda la esperanza y el milagro que buscan. Amén. No olvides darle me gusta a este video, recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.